otros destinos del mundo. Mi hermano David Ruiz es el presidente de Caribeño Tours. Bendiciones y bienvenido David Ruiz. Muy muy buenas tardes, muchas gracias Iván. Nuevamente trayendo informaciones importantes para nuestros invitados, en este caso en el área de turismo, que es el área donde me desenvuelvo. Correcto. ¿Cuánto tiempo tienes David en el área de turismo? Tenemos ya alrededor de seis años, cinco años, vamos a cumplir seis años ahora en este próximo junio. Ok, ¿cómo tú llegas a esta área del turismo? Como llegamos muchos dominicanos, joseando diremos. Ok, explícame eso, explícame eso. Sí, exacto. Sabe que me desarrollaba en el área de turismo en Punta Cana, donde aprendí lo que todos llamamos una forma de desenvolvernos, o una forma de generar dinero. Trabajé en lo que era el área de renta de vehículos. Ok. Fui conociendo más de lo que nosotros allá en Punta Cana pudimos desarrollar, porque una cosa es tú hacer un trabajo, otra cosa es tú aprender a hacerlo. Hay quienes hacen el trabajo por hacerlo y otros que se dedican a aprenderlo. Yo traté de aprender lo que era el área de turismo. Gracias a eso, aprendí las técnicas y estrategias de cómo poder interactuar con los clientes, sacarle informaciones de qué era lo que le gustaba, porque no era el hecho solamente de llegar a un hotel y quedarse dentro del hotel, sino buscar otras cosas fuera del hotel. Y esas eran las áreas de excursiones. ¿Nunca te tocó el área de Sanky Panky? No me tocó. Como que lo pensaste mucho. No, 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 no. Lo pensé mucho porque tengo amistad de que sí le tocó, le tocó llegar a esa área. Sabe que cuando uno está en búsqueda, uno se le abren algunas puertas que uno no quiere tocar, pero la necesidad lo empuja. Le doy gracias a Dios que no me llevó a la necesidad de caer dentro de eso, que no es un mal trabajo, no lo denigro, porque en realidad, vía ese trabajo, hay muchas personas que mantienen su familia. Ok, ok. Bueno, yo te sigo respetando independientemente de que no estemos de acuerdo. De cualquier modo, nosotros continuamos. Hay muchas cosas que conocer. En el área específica que tú te destacas, porque ejemplo están los boletos aéreos, están ejemplo las habitaciones, están las excursiones. ¿En qué área específica tú te destacas? Nos destacamos en el área de hotelería y excursiones. Ok. Nosotros preparamos lo que es paquetes hoteleros y organizamos excursiones. Ok. En el área de las excursiones, estamos hablando de las iras. Antes le llamaban iras, pero ya ahora se le llama excursiones. Tú sabes que se hacía siempre, se buscaba esa guagua banderita que ya escasean. Se llenaba un bus de los grandotes, sin aire, tal vez con una música. Y la gente muchas veces llegaba a esos lados explotados porque las condiciones no eran las más favorables. Era lo que les gustaba a la gente y era lo que había en el momento. Sabes que se nominaban giras porque eran algo grupal dentro de un barrio. Vamos a hacer una gira para recaudar fondos. Correcto. Dentro de un colegio vamos a hacer una gira para recaudar fondos. Se utilizaba como un medio de generar fondos. La gente no le daba mucha importancia a lo que era el transporte en aquel momento porque era el transporte que había. Ok. Y que llegaban explotados era porque lamentablemente disfrutaban mucho y ya de allá para acá, imagínate. Pero en estos cambios, es decir, ya las llamadas excursiones tienen más especificaciones. Hay un destino ya determinado. Es decir, no es esa gira que llegamos a un lugar, sino ese no vamos al otro. No, las excursiones noto como que tienen ya detalles definidos. Vamos a tal lugar, vamos a pasar por tal lugar, el bus tiene que ser de tal manera, los pagos. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo es el engranaje de esto? Fíjate, desde hace unos años para acá se ha ido organizando más lo que es el medio de gira a excursión. Ok. O sea, lo que es el transfer. Hoy en día nosotros lo que hacemos es que antes de lanzar una actividad, coordinamos, hay un engranaje que se arma con el transporte, como lo mencionabas, con el destino hacia donde vamos y lo que es el presupuesto que vamos a manejar. Sabes que en República Dominicana las personas hoy en día están aprendiendo lo que es turismo interno, que no se hacía antes, se visitaba el mismo lugar todo el tiempo, pues el mismo lugar, ya la gente estaba cansada de ir al mismo lugar. Luego se exploraron nuevos destinos y estos destinos son los que han traído que nosotros como organizadores penetremos en esa área. Bien, ¿cómo se organiza? Nosotros, como te dije, vamos y visitamos el lugar, exploramos primero, vemos el área, si el área es segura podemos hacer una actividad, la lanzamos. En cuanto a los destinos, hay muchos destinos que no estaban. Estaban en República Dominicana, pero que no estaban dentro de nuestro catálogo. Dime tres destinos. Tres destinos. Bueno, no se exploraba lo que era Laguna Azul. Ok. ¿Dónde queda eso? Cabrera. Cabrera en agua. Ok. No se exploraba tanto lo que es Zahoma. Zahoma se conocía, pero no se exploraba tanto como el boom que tiene hoy en día. Ya las redes sociales, tú ves cien actividades, pero de las cien tuve que hay setenta que son Zahoma. Ok. Vamos a hablar del sur. No se exploraba tanto en el sur. Villa Miriam, que es un río muy hermoso que lo prepararon para esto, que viene desde una cascada bajando y tiene siete chorreras o charcos, le podemos llamar charcos. Ok. Que la persona puede recrearse ahí de una forma muy, muy segura. En Miche también está. En Miche, se han aperturado mucho en Miche. Mira, fíjate, Miche ahora mismo está explotando. Sí. Ya para este año creo que van a abrir tres destinos nuevos. Uno de ellos es Montañas Redondas, ¿no? Es que le dicen. Exactamente. Está Montañas Redondas. Voy a hacer la mención también de Laguna del Limón, que se está explorando también para hacer actividades y hay otras más que se están explorando. Cerca de Miche está lo que es Cañondo, que es un destino también que pueden visitar las personas. Recomendación ir con una agencia o un turoperador. ¿Por qué? Porque conocen más del lugar y aparte de eso pueden coordinarle mejor. A veces tú vas a un lugar que no conoces y te está prestando a cometer muchos errores que pueden causarte ciertas lesiones. Ok. David, concerniente a ese despertamiento de la gente y concerniente a los lugares que han sido habilitados, ¿hay alguna entidad que tenga que ver con ustedes, los turoperadores, la gente que tiene que ver con las excursiones, que haya hecho presión, que haya dado la cara para trabajar en conjunto con el Ministerio de Turismo, que el Ministerio de Turismo haya ayudado en estos destinos para que se pueda explotar bien ese turismo interno? Fíjate, han aparecido algunos, no son constantes, se han llegado y se han ido, han llegado y se han ido. Hoy en día existe una plataforma que voy a mencionar, se llama CTAO. ¿Qué hace CTAO? CTAO ha unificado a un grupo de agencias para trabajar en conjunto en beneficio del turismo local? Por ejemplo, lo que es el carnaval vegano. El carnaval vegano se te abre desde la compañía organizadora de ese carnaval desde Santo Domingo hacia La Vega. Ok. ¿Qué trae con esto? Que nosotros como agencias podemos trabajar unificados todos para que sea más organizado el tour y pueda venderse mejor. Ok, perfecto, perfecto. Tú sabes que yo he entendido que se ha hecho algún trabajo en el área de turismo, aunque creo que se puede hacer más. ¿Crees tú que el ministro actual de turismo, Francisco Javier, ha sido uno de los ministros que más ha aportado al turismo en República Dominicana? Ha trabajado muy bien en el área de hotelería. Ok. En el área de excursiones todavía hay deficiencia. ¿Hay deficiencia? ¿Por qué? Porque hay muchos lugares aquí que no se le han, no se le ha preparado el acceso para poder llegar hacia ellos. Ok. Todavía las calles no están de acordes, no hay una seguridad, vamos a decir, en los lugares más populares, no existe. Agentes del orden. Exactamente, no existe eso. Que eso no puede ayudar a nosotros a vender con más facilidad, ¿por qué? Porque estamos vendiendo diversión y seguridad. Ok. Sabe que muchas veces donde hay diversión no hay una seguridad plena y la gente le coge mucho miedo a eso. Y estas famosas excursiones, ¿no son más caras? ¿No implican más gasto? Cuidado. No. No. Son más baratas. Todo depende, todo depende del paquete que tú organizes. Recuerda que te dije al inicio que uno prepara un presupuesto. Todo depende porque si vamos a decir, bueno, el cliente quiere esto, esto y esto, uno le va a cobrar por lo que está pidiendo. Correcto. Hay dos tipos de clientes. Está el exigente y el que no es tan exigente. El que quiere ir a conocer. Se acomoda cualquier cosa. Exactamente. Yo me voy hasta encima de otro. Ok. Si tengo que irme. Hay de esos y hay también los que son exigentes que te dicen a ti, no, el autobús tiene que ser de esta forma, yo quiero esto. En el lugar yo quiero que tú me brindes tal comida. Hay diferentes. Nosotros trabajamos con los dos. Ok. Entonces ya pasando específicamente a lo que es turismo, ese turismo de esas personas que vienen a conocer nuestro país o de esas personas que salen del país. Tú trabajas con boletos aéreos y paquetes para hoteles. Fíjate, me estoy desenvolviendo más en el área de paquetes de hoteles. Los boletos aéreos podemos manejarlo, pero tienen una debilidad y es que son variables. Sí, exactamente. Varían demasiado y tú le das un precio a una persona y cuestión de media hora ya el precio ha variado. Pero ya entonces a la persona tú no puedes decirle otra cosa. Exactamente. Entonces para honrar la palabra que nosotros hemos dado, tenemos que cubrir ese gasto y no me estoy desenvolviendo mucho en el área de eso. Ahora, hotelería, si el fuerte de nosotros, vuelvo y te repito, es la hotelería y las excursiones. Y realmente República Dominicana en todo el Caribe, ¿realmente está comprobado que es el destino número uno en cuanto a turismo? Bueno, comprobado, comprobado, no te puedo dar la certeza. Sabes que todavía hay destinos en otros países que sí son fuertes. Ahora, yo puedo... Pero específicamente en el Caribe, digo. Bueno, en el... Sí, es lo que te estoy diciendo. Ahora, yo sí puedo asegurarte que nosotros vindamos un turismo de calidad en el Caribe, que nos está posicionando en el número uno. Sí, cumplimos con los estándares requeridos en cuanto al turismo, a la hotelería. Eso sí, porque no tengo el dato de decirte a ti, mira, 100% nosotros somos los número uno, no tengo el dato en la mano. Ahora, sí puedo garantizarte a ti que estamos haciendo un trabajo que nos está posicionando en el número uno. Ok. Que esa es la visión que nosotros tenemos. Ok. Posicionarnos en el número uno a nivel del Caribe y más allá, porque estamos recibiendo turistas ya no solamente del Caribe. Ok. Se está recibiendo turistas de muchos lugares, de tierras muy lejanas. Sí. De tierras muy lejanas. Del continente asiático, sí. Bastantes. Del continente europeo, sí. Del continente americano, sí. Vienen muchos grupos. República Dominicana es una islita pequeña en tamaño, pero grande en sabor. Porque nos conoce mucho y lo que se llevan de nosotros es muy, muy bueno. Pero se escuchan dos vertientes muchas veces. Últimamente, en estos últimos aproximadamente dos años, hemos escuchado que ha habido una baja, que la hotelería no está como antes, que muchos ejemplos ya no están recibiendo ese menudito, esa propina, que la hotelería está lenta. Entonces, por otro lado, se escucha hablar de una hotelería fuerte, una flamante hotelería en República Dominicana, que ha comenzado a romper muchos esquemas. ¿Cómo tú me separas una cosa de otra? Porque a la vez no puede ser. No pueden ser las dos cosas a la vez. No, no puede ser 50-50, nunca en la vida. Fíjate, sí recibimos una baja fuerte en el 2019. 2019. No fue un secreto para nadie. Fuimos muy golpeados por todas las... Por las informaciones aquellas de los turistas fallecidos. Eso fue lo que más afectó. Exactamente. Eso afectó muchísimo lo que era el turismo de República Dominicana. Incluso yo trabajo con agencias en Panamá. Me envían grupos y de un grupo que venía una cantidad de 50 personas, se redujo a 30 personas. De otro grupo que venían 40, se redujo a 20. Todo esto vino por la mala información, por la mala publicidad que se le estaba dando al turismo de República Dominicana. Las personas cuando vinieron aquí, que vieron en realidad, los que decidieron venir, que vieron en realidad lo que era el turismo en República Dominicana y la forma en que nosotros manejamos el turismo, se llevaron una... Sorpresa. Exactamente. Porque no lo expresaron a nosotros. O sea, no era lo que nos dijeron a nosotros. No es lo que nosotros estamos viendo. O sea, ¿qué nos dio a entender esto? Que las informaciones que se están dando a nivel internacional están compitiendo la mala contra la buena. Ok. Entonces, David, a tu entender, detrás de esto hay un sector oscuro de poder que gobierna, que le interesaba que el turismo en República Dominicana fuera afectado. Es decir, no era suficiente lo que había a mano con los casos que habían pasado con esos turistas como para hacer ese boom, es decir, o ese escándalo, y no estamos de acuerdo con la muerte de nadie. Es decir, aún todavía un solo ser humano que muera, nosotros lamentamos ese hecho, pero ¿tú crees que era suficiente? Porque hablamos de que la cifra de turistas que entran al país al año actualmente son unos entre 5 a 6 millones de turistas, aproximadamente. Entonces, con estos turistas que murieron, había escuchado que no es como para escándalo que entre 5 a 6 millones de turistas que hayan fallecido 4, 5, 6, se hiciera este tipo de boom. Fíjate, lo que se estaba tramando, vamos a decir lo que se estaba, era lesionar el turismo de la República Dominicana. ¿Quiénes? Bueno, no vamos a decir quiénes, porque tú sabes que para uno dar una información así tiene que estar muy seguro de lo que uno va a decir. ¿Por qué? Porque hay países que el turismo de ellos ha bajado mucho. Ya eso sí te puedo decir, por ejemplo, ya no es igual a tiempos, a años atrás, donde la gente decía vamos para Cancún, vamos para Punta Cana hoy en día. O sea, el turista, el viajero que antes visitaba lugares de otros países, hoy en día el destino lo está tomando la República Dominicana. Ok, ok. Las personas ya se están enfocando más en Punta Cana, las personas se están enfocando más en Valle de Ibe, se están enfocando más en Puerto Plata. República Dominicana ha avanzado muchísimo en el área de hotelería. O sea, afectó mucho la mala publicidad que se hizo. Afecta de un modo u otro. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios, gracias al ministro que tenemos de turismo, hubo una acción inmediata. Ok. Que trajo con esto que todos los turistas que estaban preocupados, porque no te voy a hablar mentira, hay turistas que son fieles a la República Dominicana, estaban muy preocupados, retomaron lo que era la visita a la República Dominicana. Perfecto. Pero fue por una reacción inmediata que se hizo. Se tomó su tiempo reaccionar, pero yo digo inmediata en el sentido de que fue precisa. Ok. Hubo una acción que conllevó que las personas que estaban tratando de hacerle daño a la República Dominicana, o los países que estaban tratando, pararan la mala información que llevaban. Hay un destino aquí en un rincón de República Dominicana llamado Punta Cana, donde tenemos la mayor inversión en hotelería y el mayor flujo de visitantes turistas de República Dominicana. En este lugar, Punta Cana, tenemos muchos complejos, no solamente hoteleros, sino también ahora habitacionales. ¿Entiendes tú que al meterse fuerte las bienes raíces y crear complejos de apartamentos y de villas y de casas, crees tú que esto le quitó un poco de terreno a la hotelería o le suma a la hotelería en Punta Cana? Diría que le suma. Ok. Le suma porque, por ejemplo, hay muchas personas que antes iban a trabajar para Punta Cana y no tenían dónde quedarse. ¿Qué trae esto? Mientras más habitaciones se hagan, ya sea adentro o fuera de un hotel, atrae más personas. Al atraer más personas, se vende más. Ok. ¿Por qué se vende más? Porque mientras más personas ven algo, lo comentan más. Si yo estoy en Punta Cana, me subo lo que hoy en día es muy popular, una selfie, subo una selfie, ah, estoy en Punta Cana, la gente lo va a ver, me va a preguntar y va a querer venir. Y eso es tendencia. ¿Me entiendes? Entonces, si yo resido en Punta Cana, el que viene no va a vivir conmigo, sino que va a reservar un hotel. ¿Por qué? Porque quiere conocer los hoteles de Punta Cana que ha escuchado. Ok. O sea, eso beneficia en ese sentido. Y mira, Punta Cana hoy en día tiene programado para este año abrir dos hoteles más. El año pasado se abrió un hotel en Punta Cana, en Capcana, que viene de origen mexicano. O sea, las inversiones son mexicanas. Incluso el hotel Hiatzilab Capcana, solo para adultos. Y el hotel Ayatzilab Capcana. Uf, pero tú, tú eres, eso suena como árabe. Tú tienes una pronunciación buena. Bueno, bueno. Esos dos hoteles ya están disponibles desde el 2019, noviembre primero del 2019, abrirán sus puertas para el mercado de República Dominicana. ¿Qué me dice a mí, qué le dice esto a los dominicanos y los turistas? Que el turismo sigue creciendo en Punta Cana. El turismo sigue creciendo en República Dominicana. Gracias al señor. Vamos a hablar de Punta Cana y República Dominicana, nosotros como una sola isla. Aunque el turista lo conoce como si fuera una isla independiente. Ok. Entonces, la hotelería para el sur también está teniendo sus pininos. Sí. Ya para, creo que este año, se inaugura totalmente lo que es el Punta Arena. Ok. En Baní. Pero es resort. Sí. Ok. Es un resort. Ok. En Barahona ya se están preparando una hotelería muy fuerte también. Pero de inversión extranjera. Ambas. Ambas. Tanto extranjera como dominicana. Ok. Ya, vuelvo y te reitero, en Barahona se está trabajando para abrir un turismo también internacional. Y lo que es Bahía de las Águilas, que todos sabemos ya la historia y la trayectoria que viene cogiendo. Ok. Señoras y señores, estamos hablando con nuestro hermano David Ruiz de Caribeño Tours. Nosotros vamos a una pausa y volvemos en breve para hablar cosas muy interesantes de excursiones y turismo. Esto es La Pista Caliente. Esta es La Pista Caliente con el más controversial de Santo Domingo, Iván García. Y hoy tengo conmigo a mi hermano David Ruiz. Él es el presidente de Caribeño Tours, maneja hotelería, turismo, excursión, turismo interno. Y quiero que David me digas en este momento, ¿qué es lo nuevo que tú nos tienes? Fíjate, de este 2020 ya nosotros recibimos más del 90% de la tarifa de todos los hoteles de aquí de República Dominicana. O sea, nosotros tenemos un catálogo abierto en el cual las personas pueden consultar, cotizar y reservar con nosotros. De las tantas habitaciones o tantos hoteles que me enviaron a mi tarifa, tengo aquí tres de los mejores hoteles y tres de las mejores tarifas. Mencióname eso, descíframe todo eso. Vamos allá. Te lo voy a mencionar de abajo hacia arriba. Número uno, mira, tenemos lo que es el Hotel Occidental Punta Cana. Uno de los mejores hoteles que hay en Punta Cana. No voy a decir el mejor, pero uno de los mejores hoteles de Punta Cana. Este año tiene una tarifa muy acogedora, tiene una tarifa muy accesible también a los turistas que quieran visitarlo. Y además de eso, con el plan prepaga tus vacaciones que nosotros tenemos, la persona puede reservar y pagar en plazos. No tienen que buscar al prestamista. Pero mira, ¿nos acomodan la vida ustedes? Estamos trabajando cada día de ponérsela fácil a la persona para que puedan irse de viaje. Ya no hay excusa de que no me fui de viaje porque no había dinero. Sí. Si usted está trabajando, si usted tiene una persona que le puede dar la mano, usted nada más tiene que acercarse a nosotros, haga su reservación desde dos mil pesos por persona y va pagando poco a poco. Qué bien. Cuando llegue la fecha del viaje, ya usted nada más tiene que preparar la maleta y presentarse en el hotel. Es decir, que cualquier obrero, cualquier empleado de escasos recursos puede hacer su esfuerzo y con esas comodidades irse a un rizón de estos. Exactamente. Ya las puertas están abiertas para que la persona pueda vacacionar. Lo que estamos trabajando es que nosotros como dominicanos conozcamos nuestro país. Perfecto. Conozcamos nuestros hoteles. Que podamos hablar fuera de República Dominicana de nuestra República Dominicana como medio de turismo. Hotel número dos. Número dos, Iberostar Punta Cana. Ok, es un hotelito chulo. Es muy mencionado y es un hotel muy bueno. Fíjate, no te di la tarifa, mira. Occidental Punta Cana tiene una tarifa de 110 dólares por persona por noche. ¿110 dólares? 110. Wow. 11 restaurantes, 3 de ellos a la carta. Dios mío. 7 bares, 4 piscinas, disponible toda para ti. Además de eso, no pagas nada porque es todo incluido. Yo iría 7 días para un restaurante por día. Eso es poderoso. Puedes desayunar en uno, almorzar en otro y cenar en otro. Qué chévere. Y tírate una foto en cada uno para que te lo crean. Ah, no, pero claro. El número tres. El número no, vámonos con el número dos porque retorné para dar la tarifa. Ok, el número dos. Tenemos Iberostar, como te mencioné anteriormente, un hotel todo incluido, 6 restaurantes, 7 bares. También tienen una tarifa de 105 dólares la noche y por persona. Pero recuerden que pueden hacer el prepago y irse de vacaciones. Vamos al número tres. Impressive Punta Cana. Existen dos Impressive. Está el Impressive Premium y el Impressive Punta Cana. El Punta Cana tiene una tarifa muy cómoda de 115 dólares la noche también. Tiene 8 restaurantes, 2 bares, todo incluido. Estos son de los tres hoteles de 5 estrellas en Punta Cana que yo recomiendo que pueden visitar. ¿Cómo pueden hacerlo? Ya saben, contactándonos a nosotros para que puedan irse de vacaciones sin tener que coger prestado. No, y mira, yo lo veo muy interesante. Es decir, hay facilidades. Porque antes tal vez uno tenía tantas facilidades. Ahora, ejemplo, con estos mercadólogos que han creado estrategias para que tú y yo podamos tener mucho más acceso. Sí, créeme que cuando te digo que las personas pueden irse sin coger prestado, es 100% seguro. Correcto. Sabes que hemos sido lesionados por algunas personas que no han hecho la cosa. Pero independientemente de eso, nosotros estamos trabajando con seguridad para que las personas cuando estén, hagan una reserva con nosotros, perdón, puedan irse directamente a su hotel sin ninguna preocupación. Ok, ok. Señores, nosotros nos sentimos más que complacidos con nuestro hermano David Ruiz. Y David, yo quiero que tú le des información de todas las redes tuyas, tu contacto para poder localizarte y agregarse a la lista de los que siempre son fieles a tus excursiones. Muchas gracias. Mira, pueden contactarnos al número 809-413-0358. Ese número lo vamos a asistir para cualquier llamada que quieran hacer. Si es escritura, si quieren escribirnos, pueden hacerlo vía WhatsApp al 849-828-3000. Repito, 849-828-3000. Si visitan nuestras redes, que lo invito a que la hagan en Instagram, pueden localizarnos como caribeno-toursrd. Ok. En Facebook como caribenotoursrd. En WhatsApp. WhatsApp 849-828-3000. Repítalo de nuevo, WhatsApp. 849-828-3000. Ok. Y si quieren ver nuestros videos de las actividades que realizamos, pueden visitar nuestro canal de YouTube, que es Caribeño, Viajando con Caribeño. Bueno, mi hermano David Ruiz, amigo de Inseparable de muchos años, eres más que bienvenido a este lugar. Te damos la gracia porque hayas compartido con nosotros de estos temas interesantes. Caribeño Tours. Suena muy chévere. Eso es Caribeño Tours, Caribeño Tours, Caribeño Tours. ¡Qué bueno! Como dice un hermano por ahí. Quiero que ustedes estén el próximo miércoles con nosotros a partir de las 5 de la tarde. Señores, sin más preámbulo, esta ha sido la pista caliente. Con el más controversial de Santo Domingo, Iván García. Bendiciones y continúen con Extra86.net, que es la emisora número uno online en República Dominicana. ¡Chao!